Julián Gil se someterá a prueba de ADN. Esta fue la resolución de la audiencia que sostuvieron el actor y Marjorie de Sousa tras la demanda por nulidad de reconocimiento de paternidad. El actor celebró la decisión a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Feliz, feliz, contentísimo, muy contento porque después de que hubo una intención de desviar todo a través de una solicitud de caducidad de la prueba de ADN que obviamente tiene una vigencia de 60 días. La solicitaron, el juez la rechazó y el juez admitió todas las pruebas y ya próximamente va a asignar una fecha para que se haga la prueba de ADN. Así que estoy muy contento porque básicamente es lo que desde el día uno he estado pidiendo. Julián fue cuestionado de cómo asumió su expareja esta situación. Además de si este resultado será dado a conocer públicamente. Me imagino que debe estar muy contento, ¿no? Porque pues ya va a saber de alguna manera pues cómo son las cosas y las cosas empiezan a hacerse justicia. Yo me imagino y quiero imaginarme que debe estar muy contento. Una petición de ella que yo, en la cual no estoy de acuerdo, una vez que yo sepa, una vez que yo sepa, pues las pruebas de ADN ustedes pueden estar seguros que yo la voy a decir. O sea, nadie me puede exigir no decir las pruebas del ADN. Por parte, Marjorie de Sousa expresó estar insatisfecha de la decisión del juez y que su hijo se ha demandado en este proceso, según aseguró, para quitarle el apellido y sus derechos. Se trata de desconocer y de quitarle el apellido a mi hijo. Y pues bueno, en ningún momento me he llegado a hacer la prueba. No tengo... No tengo por qué no hacer la prueba. Solamente sí, a futuro es lo que... lo que piensas y es donde tú dices, es lo más triste, ¿no? La verdad estoy muy fastidiada, ya estoy muy cansada de esto. Creo que el público también ya está cansado de esto. Es aburrido ya. Y sobre todo por el tema de mi hijo. Estar mi hijo en la boca de todo el mundo no está bonito. Y si hablamos de declaraciones, yo creo que mis declaraciones en ningún momento lo han humillado, le han faltado respeto, para nada. Y fue más allá, tras sostener que siempre ha querido llegar a un buen acuerdo, pero la conducta de Gil no es la adecuada. He sido partidaria de eso y obviamente hasta yo he escrito, pero no tuve ningún tipo de respuesta, entonces no puedo hacer más. El proceso legal por la prueba de ADN transcurre en paralelo al juicio por la manutención y las visitas al pequeño, que sigue pendiente de resolverse.